Si despierto y no estás a mi lado, si te busco y no encuentro tu mano Si en mis ojos no está tu reflejo, termino en suspiros buscando tu amor Si en la brisa que trae tu recuerdo, no consigo probar tu sonrisa Me entretengo besando a las hojas que rozan mi boca y se entregan a mi Estar sin ti, estar sin ti Solo quiero gritarle a los vientos, que te quiero a mi lado Que el amor que me has dado, me hace falta para respirar Estar sin ti, estar sin ti Solo quiero gritarle a la vida, que he tocado los cielos Me he rendido a tus brazos, desde el día que te conocí Si en mis sueños me sigues amando Y la noche me lleva a tu lado, me hago paz Cuando abrazo amor feo, me embriago en tu voz para no despertar Estar sin ti, estar sin ti Solo quiero gritarle a los vientos, que te quiero a mi lado Que el amor que me has dado, me hace falta para respirar Estar sin ti, estar sin ti Solo quiero gritarle a la vida, que he tocado los cielos Me he rendido a tus brazos, desde el día que te conocí Me he rendido a tus brazos, desde el día que te conocí Tejamos a ti Gracias Gracias.